¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí, ya ha cargado la partida Y estamos aquí después de encender esto Y encendimos el agua Después de activar las válvulas y demás Para apagar un incendio Que había en la cafetería Que la cafetería estaba por aquí a la derecha Creo que estaba por aquí Si mal no os recuerdo, estaba por aquí Bueno, venga, vamos Ah, por ahí era por donde no había nada Y aquí estaba la cafetería Sí, mira, lo pone ahí mismo, madre mía Y vale, esto es lo que estaba antes todo en llamas ¿No? Me supongo Y aquí hay la puerta por la que no podíamos acceder Creo que sí O sea que esto ya es nuevo Debería cerrar la puerta, tío Su puta madre, tío Este es el que estaba El que estaba ahí en la cafetería ardiendo Y como se ha ido, si esto ha cerrado la puerta Madre mía ¿A dónde has ido? ¿A dónde has ido, caballero? Siempre hay cositas así un poquito desagradables, tío Ahora aquí que tenemos La comida de hoy Hola, mira, ahí encima tenemos una nota Yo lo he dicho antes, pero este lugar es una puta mierda Todavía me quedan estos dedos O sea que son dedos, ¿no? Básicamente ¡Ah! Estos son todos los dedos que habrá ido cortando el... El médico loco este, ¿no? Mira aquí otra puerta ¡Hostia! ¡Qué oscuridad, ¿no? Aquí tiene que haber algo, tío A ver, no puede ser que pongan una puerta Y no haya nada, ¿no? Che, me extraño muchísimo ¿Hola? ¿Qué hay ahí? A ver, me parecía que era como una combinación de números o algo No hay nada, tío, ahí Me sorprende, me sorprende, eh, señores Que... Que hayan puesto ahí algo y no haya nada, tío Y por aquí nada más, ¿no? Ni pilas, ni nada No, no hay ni pilas ni nada, tío Así que nada vamos a seguir, señores Que me estaréis cansando Por aquí de momento esto parece lo típico de una puerta que se puede abrir No, de hecho ni me deja Ahí está el ascensor, tío Salida, señores Espérate, ahora que lo pienso Por aquí es por donde nos trajo el médico loco, ¿no? Que nos dijo, tal, quiere salir fuera Y no nos dejó ya salir fuera, ¿no? De hecho, mira al médico loco Pero no se quedó pillado entre dos plantas, tío ¿Qué pasa si bajo? Ah, pero si no es el médico loco ¿Y no hay nada? No Pues entonces no sé de qué vale bajar aquí, tío ¿De qué sirve? Para hacer el tonto un grato, ¿no? Como yo lo he hecho A ver, me supongo que habrá que salir para afuera, ¿no? Sí, en principio sí Fuera se escuchan unos ruidos que no molan, tío No... No incitan a salir, la verdad Mira, documentos Esto era la J, aquí está Problema general La hipnosis En fin, gente, ya sabéis El que lo quiera leer, que lo pare Y el que no, seguimos Como siempre digo Aquí para todos los gustos Para todo el público Esto se puede abrir Vale, sí Pues antes de salir fuera Vamos a ver lo que hay aquí Aunque, de hecho, vamos Bien de pilas, tío No sé por qué busco pilas en verdad Pero vaya Señor, no se encuentra bien, ¿verdad? No Vale, vamos a salir No se ve un cagado, tío ¡Hola! Hostia ¿Esto qué es? Aquí puedo entrar Esto es la típica caseta de... De jardinero, ¿no? Ah, mira, cuando hay gelámpagos se ve más o menos, tío Hostia, pero sí que hay una llave He estado a punto de dejármela, señores Pero a puntísimo Y aquí ya nada más, ¿no? ¿No? Parece que no 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 se ve nada, ¿eh? Se ve cuando hay gelámpagos Pero se ve poquito Ahora voy a ir bordeando, tío Voy a volver a la cabaña Porque es que si no con el que hay en torno jurado Me voy a perder, tío Voy a ir bordeando este... Este muro de piedras A ver, ¿hasta dónde llegamos? Vale, llego hasta aquí hasta este muro Otra piedrecita Vale, aquí me dice ya que por aquí... Mira, aquí hay una escalera Pues seguimos, seguimos bordeando ¿Cómo debemos estar tú por ahí? O sea, ¿cómo? ¿Cuánto nos queda? Me supongo ¿Y ese? O sea, que por aquí no puedo tirar Hostia, esto sin pilas Tú sería... Buff Sería un poquito complicado, ¿eh? He empezado a hacer así como flashes con la cámara, ¿vale? Para gastar la menos cantidad de pilas posible ¿Por dónde puedo ir, tío? Pero tengo ni idea Vale, aquí hemos usado la llave, ¿eh? Aquí hemos usado la llave Tío, tío, me parece haber algo ahí Hostia, ¿y eso? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que ahora también hay espíritu? Aquí hay un escadio, tío Si hay un escadio... El escadio funcionan con pilas, tío Venga, ¿a dónde hay pila? ¿Eso la puedo sacar? No Pero las escadios funcionan con pilas, tío No me joda Una nota Que Dios se pide de mí Creo que he visto al Wargrider Creo que he visto al Wargrider Eso es el Wargrider, tío El... El espíritu fantasma ese que hemos visto Voy con las pilas gastadas, ¿eh? Pero... Quiero apurar hasta que ya no pueda más O sea, que no se vea nada, nada, nada Para... Para descargarla Para gastar la menor cantidad de pilas posible Como ya sabéis ¿Por aquí creo que puedo subir? ¿O por aquí? No Ya parece que no Pero aunque vaya sin pilas más o menos se ve ¿Por aquí puedo subir? No Eh, voy a descargar, tío ¿Por qué no me han quedado? Pero por aquí puedo ir Hasta aquí Vale ¿Y ahora? ¿Seguro que no puedo subir por aquí? Sí, seguro ¡Ah, amigo! Pues te lo podría haber encontrado sin... Sin haber gastado la pila, la verdad Yo creo que lo podría haber encontrado sin gastar la pila, la verdad Vale ¿Estamos? Ahí está Madre mía, como te hago parkour, niño Seguimos haciendo parkour, niño Madre mía Madre mía Madre mía, pero que voy a estar Vamos, pues todos los Assassin's Creed, tío Aunque ahora mismo no veo nada Vale, estamos hablando de la esquinita Vale, ya estamos llegando aquí Y a ver qué tenemos aquí ¿Otro salto? ¿Otro salto? ¡Otro salto! ¡Vamos, señores! Y vamos a bajar aquí Y creo que hay que subir por ahí Si no me equivoco Vale, ahora sí puedo subir por este Vale, aquí Hostia, es que esto es impilacio Ojo, eh Tengo que salir, me dice ese Pues sal, tío Sal ¿A mí qué me cuentas, tío? ¿Esto lo puedo abrir? No Típico, eh Puedo ver sus fantasmas Pero señor, tápese un poquito Tápese un poquito, por favor Usted no se encuentra muy bien, ¿verdad? Y no tendrá una pila para mí No Vamos a ver que no eres un paciente Joder, porque viene aquí a grabar, tío Y mira cómo está hoy, macho Policía Sangra para mí No me quiero imaginar lo que quiere que sangre, tío Pero bueno, no tendrás pila, ¿no? Parece que no Hostia, tío Esto sin pilas Yo no sé cómo se podría hacer, eh Lo digo de verdad, tío Nada Vale, por aquí parece que es Salta Guardando Vamos a ir guardando la pared izquierda, señores Escucho cadena, eh Del señor Hostia, viene para mí Pero cómo sabe que estoy aquí Guardando, guardando ¿Por qué puedo subir para perderlo? Sí, 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 sí Aquí no me ve No me puede coger, tío Que me he caído Es que como es Si la visión nocturna, tío Aquí no se ve nada, tío Nada Vale, bien Venga, voy a quitar un poquito Que con esto ahora mismo No lo podemos apañar Con esta luz de aquí Y con los que la han pagado Así que no lo han aparecido También no lo podemos apañar De momento, señores No sé si tiene mucha suerte En contra de la salida, tío Porque, no sé, tío Está persiguiendo el gordo, tío Bueno, persiguiendo el gordo No me ha llegado a ver Pero es que va Como que la guía es muy lista, tío Y va a ir hasta por ti, tío O sea, aquí tengo que bajar, ¿no? Hostia, creo que me ha pegado Madre mía Cómo lo sabía que me iba a pegar Una hostia tremenda, tío Señores, que tengo que gastar pilas Es que, uh Lo que estamos gastando de pilas, tío A ver, baja por aquí, vale A ver, tenemos que intentar Darnos prisas Que no sé lo que tengo que hacer, tío Para la izquierda, ¿eh? Como siempre estoy haciendo ¿Qué dice? Aquí viene de frente, tío Señores, ¿sabes lo que me dice la experiencia, no? Lo de siempre Por donde vienen los enemigos Por donde es La experiencia me dice eso O sea, que voy a ir por donde ha venido el tío Que es por aquí Y aquí hay luz, tío Vale, bien Yo creo que es por aquí Oye, ¿y por qué llueve aquí dentro? Pues que no estoy dentro Ah, es que no estoy dentro Ah, vale, 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 vale Que esto sigue siendo exterior Seguimos andando fuera Por cierto, ¿cuál es el objetivo de ahora? Busca al Padre Martín en el pabellón femenino Padre Martín Padre Martín ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Padre Martín? Padre Martín, tío Es que es un sinvergüenza Uy, lo tú Hay tanta sangre en el agua que puedo olerla Como cuando de pequeño nos metíamos un penique en la boca Los susurros cada vez tienen más sentido Estoy buscando estática Es como un picor Mira qué fuente, tío Qué barbaridad, tío Ahora voy por la derecha, tío No sé por qué voy por la derecha Vale, derecha Venga, venga, venga En los sitios así abiertos, tío Es que como no vaya bordeando No sé por dónde salir Pues... Vale Ventanita Aquí no llueve Guardando, señores No me deja abrir No me deja abrir Esta tampoco, ¿verdad? ¿Viste el Wall Rider, no? Empezaba a comprenderlo Pero todavía no Está ahí ¡Padre! Incluso lo habían tenido que bajar la mirada al suelo Pero pronto, muy pronto Por aquí la violación está cerca Pero por qué no te esperas Si vas conmigo, tío En vez de hacerme que me pierda Que me persigan Que me quieran matar Yo qué sé, tío Usa las plantas superiores Para alcanzar al Padre Martín El Padre Martín El Padre Martín Joder con el Padre Martín, macho Padre Martín se lo monta bien, tío ¿Piras, tío? No Sí No No hay pilas, tío No hay pilas Han pegado en esta puerta, ¿verdad? Han pegado en esta puerta Y todos lo sabemos En el que había un asomado Que lo pillé en Fraganti Pero aquí hay un sitio Por el que el gordo no puede pasar, ¿eh? ¿Y ese? ¿Se me quiere matar o no me quiere matar? ¿Qué tengo que hacer? Usar las plantas superiores Vale ¿Esto qué es, tío? El sonido de la máquina Es como el sonido de mi cabeza Cuando apareció el Warclay Del parpadeo Y veo estática y algo más Algo acitoso y oscuro Desciende por detrás de mis párpados Me observa con órganos Que no logro concebir Pero el sonido también procede De la máquina Del interior de los muros Conozco ese sonido O sea, es que Me la he leído Porque no era muy larga esa nota, tío Y... Porque es que estoy Intrigado, tío O sea, quiero saber, tío Estaba con la visión nocturna, tío Y las pilas Y en todo, tío Guardando ¿Por qué guardamos? Creo que voy a llegar Hasta el siguiente punto de guardar, ¿eh, señores? No sé cuál será Si quedará mucho Si quedará poco Es que no O sea, sin visión nocturna En estas salas no se ve nada, tío ¿Esto? Vale Vale No, no hay pilas, tío ¿Y esta música? ¿Y esta música, tío? Joder, macho Que no veo ¿Qué dices, tío? Me voy Porque por ahí no quiero ir Es que no sé ni por dónde he venido, tío Estoy perdidísimo ahora mismo, tío Pero perdido, tío No veo No sé, tío No sé, no sé Vamos a subir Vamos a subir Hay que subir para buscar ¿Por qué me lo puedo ver tan difícil, padre? Es que, tío Si no uso la pila Es que no veo No veo, tío Y no estoy encontrando Ni una pila, tío De hecho, estoy perdido, tío No sé ni por dónde he venido Ni nada, tío Ahora mismo, tío Vale, por aquí es por dónde vine, creo Ahí es donde se ha fundido ¿Y ese, tío? Dame pilas, tío Necesito pilas, tío Compórtate 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 conmigo, tío Dame pilas ¡Uuuh! Qué buena gente eres, tío Creador de la ola Eres buenísima gente, tío Me ha dado una pila cuando más lo necesitaba, tío Compi, me abres la puerta, tío Abreme la puerta, compi Esto, tío Esto, tío Aquí en una silla Dejé de dar macho Por ahí puedo subir Hostia ¡Uuuh! ¡Creador de la ola! ¡Qué buena gente eres! ¡Creador de la ola! Te quiero, tío Madre mía Me han puesto dos pilas Muy seguiditas, ¿eh, señores? Venga, vale Tenemos que subir, ¿eh? Decía Aquí un hueco Y la flecha pone que es por ahí Me voy a jugar, tío Pues tengo que subir De alguna manera, tío Creo que no se llega, ¿eh? Lo voy a intentar una vez más Pero creo que no se llega Lo voy a intentar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, se llega! ¡Sí, se llega! Hostia, tío, no me lo esperaba Ahora dime que se abre Bueno, gente Habréis visto un corte, ¿vale? Que es que me estaban llamando por teléfono Yo no sé qué le pasa a la gente Que cuando estoy Cuando ola Es cuando le da por llamar por teléfono Después, durante todo el día No me llama nadie, tío Y, bueno Sé que hemos llegado aquí A un punto de guardado Pero bueno Vamos a continuar hasta el siguiente Creo que antes Antes dije que íbamos a parar en este Pero bueno Es que tengo ganas de jugarlo, tío Porque Porque no sé Tampoco Ha habido así nada salse antes En este capítulo todavía Ah ¿Qué pasa, Padre Martín? ¿Puedes cruzar por donde ha dicho? Por los picos Yo no sé qué Padre Martín Más mala gente ¿A dónde vas, Padre Martín? Pero si está Ay, Padre Martín ¿Por qué lo haces todo tan complicado, tío? Aquí brillaba algo, ¿no? Sí Una llave Espérate, ¿qué dice? La torba de la bandera necesita tres fusibles Uno, dos y tres Vale Vale O sea, ahí lo tenemos que buscar, ¿verdad? Guardando Nada, tío Este punto de guardado está demasiado cerca, señores Este punto de guardado está demasiado cerca No me quiero imaginar Por qué me pone un punto de guardado tan cerca, ¿vale? A ver, me imagino por lo que es Pero no quiero ¡Oh, qué buena pila! Ese me quiere matar, ¿verdad? Me quieren matar, tío ¿Por qué me queréis matar todos, tío? ¿Por qué me queréis matar todos? ¿Tú también? Otro es buen agente ¿Aquel viene? Aquel viene Este de momento no me ha querido pegar ¿Tú pegas? No pegas, vale Me convence, entonces El otro en teoría no sabe que ha venido aquí, tío Si lo sabe Si lo sabe, tío ¿Cómo sabes que ha venido aquí, tío? En este juego, tío Siempre hay alguien que te persigue, tío Siempre, ¿eh? Siempre hay alguien que te quiere matar, tío Vamos a esperar a que se vaya, tío No podemos hacer otra cosa Podemos jugar a escondite Me encantan los juegos, dice el tío, ¿sabes? Pues a mí no me gustan tanto, tío Sobre todo cuando tú tienes un palo Un cuchillo, tío Yo no, no, tío No Me voy a jugar a salir, ¿eh? Sí, ahí o sí Ah, mira, hay algo alto de la mesa Cruza el botón izquierdo para coger el fusible Vamos Y el tío vino de ahí O sea, que probablemente por aquí hay otro fusible, ¿verdad? Según mi experiencia De que siempre cuando vienen los enemigos Pero es el camino Invite al Warhider, tío El Warhider es el espíritu, ¿eh? O sea, lo tengo clarísimo Y Warhider, en teoría Según he leído por documentos Creo que es un tal Billy O sea, como que un tal Billy Pues se ha convertido en el espíritu Mira, una pila Qué bueno, tío Qué bueno, tío Estoy encontrando de pilas, tío Uff Aquí no hay nada que brille, ¿no? Sí, sí, sí ¿Eso qué es? No Aquí no brilla nada, tío O sea, que aquí no es fusible, tío Ser inifusible, tío Sí, sí, sí Si hay uno, si hay uno, tío Casi me lo pierdo Vale, ¿y el otro dónde estará, tío? Había dos caminos, ¿no? Donde se ponía lo de los fusibles Creo Vale, ahora mismo no me acuerdo bien Vale, esto es aquí Y yo por dónde he venido, tío Yo he venido así, creo Sí O sea, que puedo tirar por aquí Hostia Vamos, que te hago el lío Vamos, que te hago el lío En lo que tú saltas, yo vuelvo Hostia, qué susto me ha dado, tío El tío Me cago en todo Aquí hay puerta, dime que sí Uy, te lo puedo bloquear Esto es jugada maestra, señores Ay, mi dedo Me gusta mi dedo, ¿eh? Yo lo sé cómo gusta mi dedo Hostia, qué susto me ha dado, tío No me lo miraba, tío Y este tío ¿Tú puedes entrar o no, tío? Me está poniendo nervioso con tanto golpe Había un tío crucificado, tío Y boca abajo Estoy mirándolo ahora mismo, tío Vale, mira, aquí está el otro fusible Vale, ya tenemos los tres fusibles Eh, aquí me han puesto algunas letras ¿Dónde, tío? ¿Por qué? ¿Por qué me han puesto aquí unas letras, tío? Eh, otra vez Ah, vale, para ocultarme Vale, vale Vale, guay Esto también será para ocultarme, no, supongo, claro Y... nada, tío No hay mucho más por aquí, creo, ¿no? En serio vamos a tener que salir por donde hemos venido, tío Por lo bien que se está aquí al ladito de la chimenea Pues nada, tío Vamos a ir por donde hemos venido Hay algo y que ha brillado, no, tío Me lo parece Sí, 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 sí Aquí, aquí, aquí No puedes transportar una batería Pero no te preocupes Yo es que cargo una, tío Y cojo esa, tío Madre mía, qué bueno Se estaba empujando eso, tío Me estaba quedando como Hostia, tío Ahí brilla algo Me cago un todo, tío Qué pesado eres Vente, vente Quiero que me persigas aquí Venga Venga, hombre Persígueme ¡Uy, que te hago el lío! ¡Uy, que te hago el lío! ¿Qué dices? ¿Te has quedado adentro, no? Sí, sí, se ha quedado adentro Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahora era aquí a la derecha Y me escondo, tío ¿Te puedo esconder aquí detrás? Sí, sí, sí puedo Vete, tío Vete Vamos a jugar, gente Mira, mira, se va, se va, se va Vale, bien se ha ido Vamos a coger la llave Aquí no hay una llave, tío Me cago en todo, tío Qué pesado eres, macho ¿Ahora qué, tío? Escalero por la derecha, ponía ahí Supongo que se habrán caído, ¿vale? Ahora abrís la puerta Que se habrán desatascado O lo que sea Y se habrán caído O sea, que intuyo que tengo que bajar Pues, señores A todo esto ¿Había un punto de guardado? Y no lo he dejado, señores Sí, sí, sí Lo vamos a dejar Joder, que ya llevamos bastante Había un punto de guardado Lo que pasa es que estaba en tensión, tío Pero lo he visto Lo he visto justamente cuando Cuando he abierto eso, tío Cuando he colocado los tres fusibles Y lo he Y lo he De esto, lo he ¿Cómo se llama? Lo he abierto Ahí justo ponía guardando Pero me fui a esconderme en la mesa Así que nada, señores Lo vamos a ir dejando aquí, ¿vale? Así que nada A mí la verdad que esto Me está gustando este juego, tío La verdad que da susto, tío De verdad Porque antes me encontró a ese de frente Y me ha asustado, de verdad No me lo esperaba para nada Y nada Ya sabéis Como siempre digo Que si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Cimentad el botón de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo O streaming, señores Adiós